Y es que la Comisión del Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral ha calificado como positiva la participación de los ciudadanos en la Jornada Especial del Registro Electoral este miércoles. La instancia del Poder Electoral ha organizado un conversatorio sobre el funcionamiento del sistema de votación con representantes de la prensa nacional e internacional. A cargo estuvo el rector principal y presidente de la Comisión, Alexis Corredor, quien explicó la importancia de todos los factores que implica el registro electoral para hacerlo productivo. Esto de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Creo que ha favorecido la ubicación de los puntos, el clima que hay en el país, la ayuda que están haciendo los actores políticos al promocionar esta jornada y la importancia que le estamos dando a los ciudadanos y las ciudadanas al tema del proceso electoral venidero del 21 de noviembre. Con respecto al conversatorio ofrecido a la prensa, Corredor expresó que la intención es mantener informada a la ciudadanía con respecto a todos los pasos que se vienen dando en el Consejo Nacional Electoral a través de los medios de comunicación. Invitamos el día de ayer para esta tertulia, este conversatorio, en función de democratizar cada día más la información sobre el tema electoral. Bien, que no es solamente el 21 de noviembre cuando está convocado el acto de votación, sino todo lo que es el cronograma que se inició desde el mismo momento que nosotros informamos cuál era el día de elección. Entre las aclaratorias que ofreció el rector principal sobre el registro electoral, destacó que el órgano comicial cuenta con las máquinas necesarias para las elecciones de este 2021, así como también la importancia de dar a conocer a los venezolanos que el registro se efectúa todos los años y que la jornada que finaliza en julio es especial por la habilitación de más puntos para su realización. El presidente de la Comisión de Registro Electoral, Alexis Corredor, indicó que estos conversatorios con los medios de comunicación continuarán realizándose con las distintas comisiones que conforman el Consejo Nacional Electoral, esto de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre y, por supuesto, para aclarar todas las dudas que se presenten con respecto al sistema. Michelle Agreda, Globovisión. Y el Consejo Nacional Electoral prepara una reforma del reglamento que establece las normas para la realización de las elecciones en el país, esto con el objetivo de permitir que las organizaciones de observación internacional participen como veedores de las jornadas generales del 21 de noviembre. Testigo de la beatificación de la primera caraqueña, madre Carmen Rendiles, pero ¿quién fue esta venezolana y cuál fue su legado? Las respuestas se las damos a continuación. Menelela nace en Caracas, en el año de 1903, en el seno de un hogar ya alegre, mujer orante, pero que sufre severas enfermedades. Ella no se amilana nunca, pese a la enfermedad, pero también pese a las adversidades sociales, económicas, justamente yo creo que esos han sido trampolines para que a ella le han ayudado a perseverar, a seguir adelante y con un gran ejemplo de humildad conseguir servir a la causa de Cristo. En un país que tuvo y sigue teniendo contextos adversos, la figura de ella es vertical. Madre Carmen es de una sola pieza, fiel a sus convicciones y fiel a su entrega. Todo lo hizo por entrega a la voluntad del Padre. Actualmente en el Vaticano se estudia un segundo presunto milagro atribuido a la intercesión de madre Carmen Rendiles en el marco de su proceso de canonización. De comprobarse este presunto milagro, madre Carmen Rendiles se convertiría en la primera santa de Venezuela. Fabiana Ortega, Globovisión. Nos corresponde hacer nuestra primera pausa, ya volvemos con más de esta emisión de Noticias Globovisión. Y la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones hicieron un llamado a la comunidad internacional para que mantenga su apoyo a los migrantes venezolanos así como a los países que han dado acogida. Ha sido trabajador de la salud en Venezuela a consecuencia del COVID-19. El gremio médico se mantiene en luto mientras se exigen mejoras en las condiciones de trabajo. La Academia Nacional de Medicina denunciaba que para finales del mes de mayo solo cerca de la mitad del personal sanitario en Venezuela había sido vacunado. De acuerdo con la actualización epidemiológica que publicó en mayo la Organización Panamericana de la Salud, en el país habrían fallecido por razones asociadas al coronavirus 165 trabajadores de la salud desde enero del año pasado. Con dicha cifra, el índice de letalidad se ubicaría en 5.45% y sería la tasa más alta en Sudamérica. Sin embargo, la ONG Médicos Unidos por Venezuela reporta a la fecha una cifra mayor de más de 650 víctimas mortales en el gremio médico. Dicha situación preocupa a los expertos en materia de sanidad pues la pérdida de recurso humano no solo representa un déficit de especialistas en el país sino que incide en la pérdida de la capacidad de atención así como en la saturación del personal sanitario. Y en el Hospital de San Cristóbal del Estado de Táchira se encuentran recluidos 57 personas en el área de COVID-19 así lo informó el presidente de Corpo Salud en la entidad Ildemaro Pacheco. Estamos con los médicos residentes de guardia, con el personal de enfermería de guardia para desmentir categóricamente la información que ha salido en las redes sociales de que al día de ayer habían 90 pacientes hospitalizados en el Hospital Central de San Cristóbal. Si bien la situación que estamos enfrentando es compleja, es difícil y amerita una respuesta adecuada de todos los ciudadanos el día de ayer habían 61 personas hospitalizadas y al día de hoy es 57. El día de ayer se lograron devolver a su familia 10 pacientes que fueron dados de alta defensa institución que lograron superar el COVID-19. Entonces nosotros pedimos a toda la colectividad que actúe a las redes institucionales para conocer la verdad. Y la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fede Agro, solicitó al Gobierno Nacional un plan masivo de vacunación en las zonas rurales debido al incremento de casos de COVID-19 en los campos venezolanos. La Alcaldía del municipio de Libertadura anunció el inicio de la segunda fase del Plan Sumar por Caracas en aras de impulsar la economía productiva en todas las parroquias de la ciudad capital. Para los propietarios de inmuebles urbanos, es decir, casas, apartamentos, galpones, entre otros, y vehículos. Segundo, el otorgamiento de nuevos beneficios fiscales. Es importante mencionar que de estos 42.000 compañeros que se inscribieron en el registro único, cerca de 9.000 tuvieron incentivos fiscales. Farias informó que la nueva fase servirá para el otorgamiento de nuevos beneficios para promover la actividad económica dirigido principalmente a dos sectores financieros y destacó la modernización de la Dirección General de Catastro. Propietarios de inmuebles urbanos tendrán rebajas desde el 30% hasta el 50% en el pago de los impuestos y propietarios de vehículos tendrán rebajas desde el 40% hasta el 70% del pago de los impuestos en la ciudad de Caracas. Exoneración durante seis meses del impuesto de actividad económica a los nuevos emprendimientos que se han desarrollado en la ciudad de Caracas. La alcaldesa detalló que cerca de 7.000 nuevos emprendedores están inscritos en el registro único de Caracas y poseen la licencia de actividad económica. La alcaldía del municipio Libertador también activó el registro único de Caracas de forma digital para que el contribuyente pueda hacer su solicitud de una forma más rápida y sencilla y así obtener la licencia de producción. Milady Travieso, Globovisión. Comerciantes del Estado de Baragua se mantienen a la expectativa del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales de acuerdo con la consulta pública realizada por representantes de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento. Hablamos con más. Y fueron detenidas ocho personas por sustraer dinero del Fondo de Desarrollo Nacional. Así lo ha dado a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. El máximo representante del Ministerio Público explicó que estas personas sustrajeron altas sumas de dinero del Fondo de Desarrollo Nacional a través de la instalación ilegal de un software de una computadora del Ministerio de Finanzas que les permitió tener acceso a cuentas de usuario y contraseñas bancarias. Los detenidos fueron identificados como Keberlin. ISO y Antima nos solicitan a la Cruz Roja Internacional intervenir en los conflictos irregulares al oeste de Caracas y evitar la pérdida de vidas. Habitantes del oeste de la capital del país entregaron un documento a los representantes de la Cruz Roja en Caracas donde piden la mediación y aplicación de protocolos en la parroquia La Vega y El Paraíso ante las acciones de bandas criminales en la zona. Para el profesor Andrés Bello de La Vega, los ciudadanos están en medio de un fuego cruzado. Desde el 8 de enero hasta la fecha, en las cuales se pueden contabilizar más de 7 personas inocentes fallecidas producto del fuego cruzado de estos grupos irregulares. No sabemos de quién los mató porque a la final es una bala perdida. Entonces lo que queremos con la Cruz Roja, con su experiencia, con sus protocolos internacionales, intervenen en La Vega a fin de que medie y no se sigan perdiendo vidas humanas en la parroquia. Señalaron que el operativo de seguridad realizado este sábado con más de mil funcionarios no dio los resultados esperados. Los operativos que se han hecho en la parroquia La Vega, por ejemplo, lo que se hizo este fin de semana, el sábado, no trajeron resultados positivos, sino más bien trajeron más muertes. Por lo tanto, creemos que estos operativos, acompañados con la sabiduría y con los protocolos internacionales de organismos como la Cruz Roja, que saben de estas cosas, pudiesen ser mejores, más eficaces, más efectivos. Vecinos manifestaron su preocupación en que este conflicto se extienda a las comunidades aledañas. Lo que queremos en La Vega definitivamente es evitar que hayan fallecido, que hayan muerto y que la gente deje de vivir en zozobra. Muchos vecinos han decidido irse de la parroquia La Vega a otros lugares, se están mudando. Las clases posiblemente en La Vega no puedan comenzar porque la mayoría de los colegios están ubicados precisamente donde se están dando estos combates y entonces la preocupación es alta. En la comunidad esperan que los organismos internacionales y nacionales atiendan con urgencia este conflicto. Soriemi González, Globovisión. Así llegamos al final de esta ronda informativa. Los esperamos a las 7 de la noche en otra emisión de Noticias del Globovisión.